Oman, Oman, Ando, Ra, 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 Ra Eres una pedazo puta Tu raza, siento a tu raza Yo me cago pedazo de prostituta Enseñas las nalgas Parece que vas desnuda Por la calle, pedazo puta De avergüento si fuera tu vieja Paz o puta Paz o cerda El SIDA ¿Quién es el SIDA? Tu madre es una furtiva Paz o puta Paz o cerda El SIDA ¿Quién es el SIDA? Tu madre es una furtiva Dale, dale, ídimos criminales Con los HR, vamos a matarle, dale Sabe que lo hacemos, sabe las señales, nos guía perderte Porque estás con tu falda, que bajo de tu falda la espalda se nota Que llevo un tanga y se te rebota La gente se explota, la casa está rota Pero sabe que conmigo, conmigo se nota Para que la gente se sabe el SIDA, sabe el SIDA, sabe el SIDA, vamos a matarle, así que ya Ellos quieren con el con nosotros, pero nada No puedes joder porque seguimos para allá Dale, dale, ídimos criminales Con los HR, vamos a matarle, dale Sabe que lo hacemos, sabe las señales, nos guía perderte Porque estás con tu falda Algún muñeco que me quiera hacer vudú Dicen que estiré el chicle como boom en Mubalú Que tenemos mucho más ritmo que tú, that's you So the world is, tell me what you're doing Bueno, tú te atreves a hacerme daño, suerte El que tuvo, retuvo, la próxima vez me metes más fuerte Creemos y podemos, tú no tienes que creerte Tu cabra, yo cabrón, sabes que vamos a machete Me tiene loco este dembow El ritmo lo sacamos como money, but so low Pisando sobre night, dando cerilla a lo slow El ritmo lo traemos suave, así que siéntelo que leo Hey, dejémonos de maleanteo Acerca más a mí, ese burro así lo veo Estoy ciego, cuadrado muñeco de Lego Mañana temprano, tranquila, lo voy a hacer muy feo Tú y su criada, tu raza entera Tú y su criada me come y la verga En todos tus muertos le echera En todos tus muertos no hay quien te quiera En todo el barrio eres lo peor Que te quiten la vida es lo mejor Venga, dale, muévelo Menea tu culo, venga, muévelo En el garito te huele el pelo Me vuelvo loco con color Sé que es y te rime en un pojón Te huele naivete como toco Guate, jame, mate, estás a tope La cojo y bate, que bate De fumada, de desparrame Parece que no sabes que eres una naivete Vamos hasta abajo, que bien te ves Estoy tranquilo, ponme fumo seis Quiero desnudarte, te quito el jersey Quiero darte a tope, te pongo a cuatro peces No me mates, ahora le cuate Cigarrete, chotolate Te parto el escaparrate Te parto el escaparrate También te parto el bullaje Muy, muy, muy rico Estoy en el barrio Ocupando mal, mal, mal La mejor chertete en la zona Vete de aquí ya 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 O vamos a bailar ya Vete de aquí ya Vete de aquí ya Vete de aquí ya O vamos a bailar ya Tirando esas caderas con la mini palda Al ver tu seca hasta la desgaste falla Tiramos pa'lante por cicatón numérico Dame mate, guate, rato, trapo primo Humal, rumal, comien de chocolate Gente potente, la esencia es de la clave Humal, rumal, comien de chocolate Gente potente, la esencia es de la clave L tras L, el tiempo pasa La cosa no es guasa, guasa Mucha mierda y poca pasta Mucha cangri y nada de nada Nada de nada Te cojo de la cara contra el espejo, niña Te rompo la espalda mientras tú me chillas Ve, lo, como, misógeno, no Demasiado cariñoso Alvarado, que esta la de las familias Lo, como, misógeno, no Te rompo la espalda Desde el punto pasa En la cara contra el espejo Te rompo la espalda Y te rompo la espalda En la cara contra el espejo, niña Y niña De la cara contra el espejo La cara contra el espejo La cara contra el espejo Maire Las caderas Con Com Gracias por ver el video.